¡Hola a todos! Aquí Mr. Yannatan y bienvenidos a Revelations Persona. Como dije en el anterior capítulo, preferí comenzar el capítulo en un punto de guardado cerca de la casa embrujada. Que me equivoco de botón, caray. Y listo, mucho mejor. Y sí, como ven, guardé en el árbol Augustus más cercano. También podría empezar por el Mercado Negro, pero tendrían que comer todo el recorrido y no aguanta. Así que decidí comenzar desde este árbol Augustus. Desde Augustus, porque ahí está cerca de Haunted House, de la casa embrujada. Y esa era la idea. Y ya estamos cerca de la casa embrujada. La entrada, en la entrada de la casa embrujada. Ahora cargando. Y no hay lobby esta vez. Y por cierto, les aviso que hasta aquí terminé la primera vez que lo jugué. Así que, de resto, es nuevo para mí. Y listo, nos topamos con algunos enemigos. Algunos ya conocidos, los que nos encontramos en el hospital. Y vamos a subir por las escaleras que nos acabamos de encontrar. No me vayan a engañar. No me acuerdo si hay tesoros. Si los hubiera, los buscaría por fuera de cámara. Y aquí tenemos los Princes. Bastante curioso. Y vamos a usar Poison Bite. A ver, ¿cómo va? Mari, por el momento, tira flechas. Nate. No puede atacar con Poison Nail, pero, puede usar Ghost. Blast Mold, más Blast Mold, que diga. Y Gravity All. Y listo. Flechazo. Vamos a ver. Espero que no se lo carguen para que... Ah, para que... Cerebus ataque. Poison Bite. Moldesco venenoso. Y eliminado. Suena como los... Algunos enemigos... Suenan igual. Hay algunos enemigos que suenan igual. Parece que vamos a noquear a esos enemigos sin que nos toque tan siquiera. Perfecto. No, perfecto. Perfectísimo. Y encima Mari sube el nivel. Y por cierto, como que Alana ya superó a Mari. Está al nivel 51. Fíjense. Fíjate que está al nivel 51. Mientras los leveleaba. Llegó a... Ah, ese no es el camino correcto. Bueno. Apuesto que este debe ser... ¡Oh! Pero ¿qué son esos enemigos? Se ven raros. ¿Los clones? ¿What? Bueno. ¿Quién soy yo para cuestionar los nombres de los... Que le pusieron los deaklos? ¿Quién soy yo para cuestionar la creatividad de los desarrolladores? Y vamos... ¡Gravity all! Vamos a ver cómo va. Ah, debí mirar la... ¿Qué clase de... Demonios son? Digo, ¿qué elementos son? Para saber... Para saber... Más o menos si son inmunes, rebotan, reflejan o... O absorben ciertos tipos de ataques. ¿What? ¿Absorben las flechas? Vamos a ver. Ah, absorben los ataques físicos. Ah, por eso yo creo que... Bueno, Maddy por lo menos va curando. Eso es bueno. Y por cierto, el personaje de Knight es... Nada más y nada menos que... Floss, un tigre. Wow, tremenda patadota. Y por cierto, como ven, he cambiado algunos personajes. Voy a colocar... Voy a ver si absorben las balas o qué. Voy a curar con Maddy a Alana. Voy a atacar con Guff. Y vamos con Blasmore. Y... Magnet. Esta vez... No, Gravity Ball. Funcionó. Si mal no me equivoco. La veré si... A ver si me equivoqué o no. Cuando esté editando. Wow, absorben también las balas. En teoría los... Terminé curándolos. Entonces no creo que Jonathan pueda hacer nada. Contra sus enemigos. Blasmore. Blasmore. Y... Según... Bueno, quién sabe. Tal vez... Acabé con el otro. ¡Bum! ¡Fallaste! Wow. Hablando enemigos extraños y estos. Y eliminado. Recibimos un poquito de daño. Pero nada. Nada del otro mundo. Y... Mark aumentó el nivel 43. Perfecto. Por lo general Mark y Nades están como muy por detrás del resto del grupo. A saber por qué. Vamos a ver... En esta sala, ¿qué hay? ¿Será una sala de tesoros? ¿Será Belved Room? ¿O será un árbol a gusto? Nada de eso. Bla, bla, bla. No. No. Y listo. Bueno, por lo menos tesoros sí hay. Silvertip. Y... Bit Essence. Vamos a ver qué objetos acabamos de recoger. Silvertip. Vamos a ver... ¿Qué hay? Silvertip. Bueno. Apuesto que serán balas. Apuesto... Apuesto que serán balas. Excel. Así es. Wow. Lo raro es que Silvertip... Causa más daño que Goldtip. Siendo el oro superior al plata. En algunos sentidos. Eso es lo bastante... Curioso. Sí. Cuando... A veces hasta los videojuegos tienen sorpresas. Y listo. ¿No serán los científicos que trabajan en Zebeck? Bueno. Pasemos de ahí. Pat. Bueno. Probemos. Vamos a hablar con... Alana. Sé que es una tontería, pero... Este mate. ¿Un fantasma de una mujer? Nada. Por aquí... Vamos a... Entonces este no es el lugar. ¿En serio? ¿Por aquí no es el camino? Bueno. Bueno. Si no es ese el camino, entonces... Entonces... Habrá que buscar otro camino. Sé que no suena lógico. Lo sé. Pero... Bueno. No pasa nada. Ah. Verdad que no hay nadie herido. Así que vamos a usar... Dije usar flechas. Bueno. Vamos a ver... Analizarlos. Fuerte contraataque. Débil contra magia. Refleja... Hielo débil contra físico. Y este no sé. Menos mal que no tenemos... Nada de eso. Así que... Bueno. Vamos a usar... Espada. Flechas. Y... Poison Nell. No. Ataque de viento. Sí. Si dice que es débil al viento, entonces... Aprovechemos de esta oportunidad. ¿No creen? Y... Listo. Atacamos. Guau. De un flechazo se lo carga. Al parecer, Mari es a OP. Eliminada. Tornado. ¡Tornado! Y el tigre ataca con el viento. El tigre del viento. Blasmos. Vamos a ver... Si esto acabará con... Tristis. Así es. Alan ha recibido un poco de daño... Pero en el próximo combate... Mari los curará. Estoy seguro de eso. Y... Vámonos. Bueno. Ya nos veremos cuando estemos en el... En... Lugares no explorados. Volvemos a usar la entrada, pero esta vez vamos por el otro lado. Porque encontré un camino que no tenía... Tecnicamente un callejón sin salida. Por cierto, como que... Están... Bueno, al menos que hay en una habitación del tesoro. Algo es algo, ¿no crees? Y vamos... Ah, por aquí no es el camino. Bueno. Las mazmorras de por sí son laberénticas. Y más si... No, no, no las conoce. Sí. Apuesto que esté... No. Vamos a intentar por aquí. ¿Qué somos? Estamos en el otro laberinto oscuro. Bueno. Bueno, vamos a mirar por acá. ¿Será este el camino? ¿Correcto? O quizás otro callejón sin salida. Eso. Nadie lo sabe. Bueno. Ya regresamos. Y vamos a explorar. Cada rincón de... La mansión embrujada. Digo, de la casa embrujada. Bueno. Da igual. Como se diga. El hecho es que está embrujado y punto. Y listo. Ah. Ya entramos en una batalla. Claro que sí. Bueno. Ahora vamos a ver... Vamos a... Supongo que ya es hora de cambiar de personas. Por Celes. Ya Reggio no ha estado a su máximo. Así que... Ya es momento. Además... Casi todos estarán al máximo. Menos Bridget. Y casualmente Mark tienen las personas de bajo nivel. Más que el resto del grupo. El máximo nivel es el Bora de Alana. Y el mínimo es de Iron Bright. O quizás sí. Iron Bright de Mark. Y listo. Con eso ya completamos. Y ahora sí. Vamos a ver... Uy. Claro. Bueno. Vamos a mirar por acá. Vete a saber. Váyase a saber. Y listo. Wow. Vamos a ver si es un árbol... Si es árbol Augustus. Lo dejamos por ahí. Si es de curación. Seguimos. Y si es de Belver Room. También. Ah no. Otro cuarto más. De tesoros. Por así decirlo. Con científicos adentro. Garnet. Y vamos a ver... Metal Car. Los Metal Car son para... Ciertos juegos del casino. Los cuales todavía no los entiendo. Son como... Sudokus. Por así decirlo. Bueno. Llegamos a las escaleras. Vamos a ver si este es el camino correcto. O si no. Bueno. A explorar se ha dicho. Wow. ¿Qué demonios tan enormes? ¿Cómo se llamarán? Los Astral. ¿What? Bueno. ¿Quién soy yo para cuestionar los nombres de los... Demonios? Bueno. Voy a colocar Magic Shield por si las moscas. ¿Marie? Bueno. Atacará con flechas. ¿Qué más se puede hacer? Tornado. ¿Qué? Por si las moscas. Blast Mosk. Wave. Y... Nada más. Guau. Qué poder. Qué potencia. Y... Presentamos a... Ceres. Empres Ceres. Supongo. O... Era Jusman. No. No puse cuidado, pero bueno. No me acuerdo. Pero bueno. No pasa nada. Goss. Goss. Bueno. Estos enemigos sí que los... Ceres sí que aguantan. Bueno. Bueno. Vamos a hacerle un focus a... A un... A... Prisys. Claro que sí. Guau. Suena como si tuviera una especie de guitarra o algo para decirlo, pero no tiene nada. Nada. Ningún instrumento encima. Y listo. Vamos a... Bueno. Quizás eres capaz de hacer... Ataques que reducen... La salud. Así que me voy a pedir que tenés que lamentar. ¿No creen? Tornado. Y... Blast. Bueno. Heal. Para Nate. No. Heal para Lana. Que diga. El heal para Nate. Supongo que lo hace para... Lo hace Mari. Onda Super Sónica. Estás muerto. Así es. Cura a Nate. ¡Dale! Escudo mágico por si la nozcas. Mejor tener que lamentar. Tener que recibir ataques que nos causan daño continuo y toda la pesca. ¡Persona! ¡No! ¡Vaya! Eso es una cabezota. Es una cabeza. Esta persona. opté por usar tornado en lugar de poisoner porque sé que una vez que acabe con el que está al frente no puede ejecutarlo wow son inmunes al viento ya lo sabía por eso ejecuté el escudo mágico bueno al fin y al cabo son de más tienen un aspecto de demonios de de ser dar o algo por el estilo tiene un aspecto maligno que diga vamos a atacar con poesones apuesto que son bueno vamos a usar el hacha entonces el arma bueno son inmunes a la magia pues apuesto que son inmunes a la magia así que bueno atacaremos con armas o con es armas de con armas básicamente wow tremendo latigazo le pegó al de atrás soy soner bueno nadie se verá capaz de atacar con este a este enemigo con estas garras de ese tigre pero bueno marc se quedó sin hacer nada y uno de ellos como un cobarde tenemos revivir qué buena qué buena noticia no cree vamos a protegernos marido oscura de cura de lana mate que va defendiéndose porque debido a la distancia no creo que pueda atacar y mar también y alana atacaba con con el látigo los máginey defendiéndose y alana va a ser la única que va a atacar porque jonathan va a usar un escudo y vamos a ver si con eso basta el escudo mágico en caso tal de que usted es un mod el cual es puede llegar a fastidiar la vida de él de la víctima vamos a usar vamos a poner el norte de la magia y esta vez vamos a atacar alana no va a ser la única que ataque wow la flecha de la victoria eso sí eso es habrá cargando y ahora vamos por este camino porque no y vamos a tomar este laberinto porque el rayo no lo que no bueno otro camino sin salida bueno no pasa nada al menos un camino corto